Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. En días recientes el equipo médico que atiende a Vicente Fernández reveló que el cantante estaba presentando mejorías, pero ahora TV y novelas dio un duro golpe a la dinastía Fernández, pues difundieron que de acuerdo a sus fuentes, don Vicente no volverá a cantar nunca. El medio de espectáculos buscó al médico cirujano egresado de la UNAM, Manuel Albizúa, para que les hablara de las posibilidades que tiene el conocido intérprete de volver a cantar, y este dijo que son prácticamente nulas. El especialista señaló que la traqueostomía que le practicaron al también actor jalisciense impedirá que pueda interpretar una canción, y además también correría el riesgo de no poder hablar, por lo que quedaría mudo. El padre de don Vicente Fernández no ha confirmado la información, por lo que solo permanece en calidad de especulación. Esta tarde los médicos que atienden al padre de Vicente Fernández Jr. volverán a compartir detalles de su progreso.